Este sábado el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, aseguró que la emanación en el pozo Lisama 158, que contaminó fuentes hídricas en Santander, se detuvo el pasado viernes hacia las 6 y 30 de la noche. Hace más de 13 horas el pozo dejó de fluir, creemos que el pozo está sellado. Quiere decir que no hay más hidrocarburos saliendo. No hay fluidos de hidrocarburos saliendo del pozo Lisama 158 ni del afloramiento. Continuamos con todo el trabajo de contención y trabajamos en sellar definitivamente el pozo. Felipe Bayón, presidente de EcopetrolPIC.twitter.com barra rsupnbcamuvf.ecopetrol.arrobaecopetrol barra bajas a.marx.31.2018. De acuerdo con Bayón, se continuarán ejecutando trabajos de contención y se buscará sellar definitivamente el pozo. Estamos montando 160 toneladas de equipos que permitirán en algunos días tener un mejor diagnóstico de lo que sucedió en el pozo. El presidente de Ecopetrol señaló que desde el pasado 15 de marzo se evitó que el crudo llegara a los cuerpos de agua y... Reiteró que 550 barriles de crudo, entre el 12 y 15 de marzo, contaminaron afluentes como la quebrada Lalizama y Caño Muerto. Tenemos más de 120 barreras instaladas en los cuerpos de agua y 14 puntos de control. El trabajo de limpieza es significativo. Además, Felipe Bayón indicó que cerca de 700 personas de las cuales 400 hacen parte de la comunidad, trabajan en el área afectada para su recuperación. En cuanto a la posible sanción que recibiría la petrolera, Bayón respondió que... Ecopetrol responde y cumple. Tenemos que responder ante las comunidades y pescadores. La información está disponible, hemos trabajado con las autoridades, el compromiso es quedarnos en la zona hasta que todo quede resuelto. Vamos a compensar. El anuncio se genera luego de las declaraciones de la alcaldesa, E. de Barranca Bermeja, Francia Álvarez, quien criticó que la magnitud de la emergencia podría aumentar. El afloramiento y el pozo Lisama 158 dejaron de fluir. No hay emanaciones desde el afloramiento, presidente Felipe Bayón. La mandataria advirtió que el cráter crecía cada vez más y que el terreno podría colapsar. El cráter es cada vez más grande. Situación que... Preocupa porque el informe del equipo técnico de la alcaldía dice que se puede presentar un desplome o una inestabilidad más grande del terreno. Al respecto, el presidente de Ecopetrol entregó un parte de tranquilidad sobre la estabilidad del terreno y aseguró que o se mantendrá un monitoreo permanente. Lea también, inicia proceso para sancionar a Ecopetrol por derrame de crudo en Santander de acuerdo con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, con... El vertimiento de al menos 550 barriles de petróleo, se contaminaron 49 cuerpos de agua y hasta 25 kilómetros del río Sogamoso. Murieron alrededor de 2.460 animales y 9 personas vieron su salud afectada. Lea también, 9 personas afectadas y 2.460 animales muertos deja de remédito crudo en Santander. Es nuestro compromiso y vamos a invertir los recursos humanos, financieros y tecnológicos que sean necesarios. pic.twitter.com barra de L8E5CIA, Ecopetrol, arroba Ecopetrol barra bajas a, MART, 31, 2018 Noticia en Desarrollo. Sources. ¡Gracias! ¡Gracias!